buenos días en la vídeo de hoy te voy a enseñar cómo vamos a quitar el volante de su mercedes w 124 por los modelos que no tiene airbag vale hay muchas razones porque lo quiere quitar la mayoría del tiempo es porque cuando conoces recto el volante está así vale entonces lo quitamos y lo ponemos recto como toca vale entonces te lo enseño ahora mismo vamos a empezar con un destornillador plano muy pequeñito como éste y plano y vamos a quitar la estrella primero para quitar la estrella la ponemos de lado entre él el plástico y la estrella y hacemos palanca un poquito como quitar una rueda vale aunque debes empezar a salir ahora lo corre de otro lado y lo sacas cuidado de no dañar atrás sino después se ve es un poquito feo ves ves como aquí por ejemplo con el tiempo se ha dañado un poquito y ahora se ve aquí ya se cuida mucho pues con este está fuera es súper sencillo vamos a quitar esto si quieres porque si tienes una llave larga como la mía la pones al dentro y quitarla el volante pero si tiene que tener acceso al claxon por ejemplo pues vamos a quitar esto ahora esté muy fácil se quita por el centro primero lo quitamos afuera ya y después todo alrededor ya está ves ahora este es el claxon como ves al dentro ver algún cables este no hace falta quitarlo podemos quitar el volante sin quitar los cables ahora la llave la ponemos al dentro es una llave alguien allen de 10 la ponemos al dentro el tornillo al dentro puede ser muy duro ok porque algún producto para que no se afloja entonces si está muy duro corre una llave de 10 de este tipo lo pone al dentro y de esta forma te puedes ayudar a tener más fuerza y abre lo ves así si por ejemplo el tuyo está súper duro y todavía no tiene suficiente fuerza pues utiliza otra que pones al dentro así lo acopla y de esta forma será un poquito más larga y lo podría aflorar más fácilmente vale entonces ahora está aflojado lo voy a quitar completamente ya está como lo puede ver aquí hay una marca roja este es el es el producto para que no se afloja vale pues ahora que hemos quitado este tornillo ahora sale solamente lo cogemos así y sale vale y ahora si quieres puedes o trabajar o cambiar el volante o puedes trabajar en esto lo que sea lo que quieres si por ejemplo en su coche cuando conoces lo pongo un poquito exagerado ahora pero si por ejemplo el volante está así ahora es el momento de ponerlo más o menos recto y lo que tienes que hacer para asegurarte que está bien recto arranca el coche y despacito va va por adelante después va un poquito atrás hasta que sabes que las ruedas está bien recta y si el volante todavía no está bien así como está así pues ahora es el momento de ponerlo en su en su posición normal y pues sigue así a comprobar varias veces que está bien y con con lo está todo bien pues ahora es un tiempo de monta pues básicamente es la misma cosa pero al revés podemos esta tuerca la apretamos bien de toda forma lo vas a saber si está bien apretado o no porque mira por ejemplo aquí parece al fondo pero mira el volante ves como todavía se mueve entonces sigue apretando hasta que no se mueve muy bien muy bien ves ahora no se mueve de nada muy bien después ponemos este este lo empujamos y lo va a sentir lo va a sentir que se acopla al dentro vale cuando por fuera está hecho ponemos la parte dentro te puedes ayudar con el dedo al dentro si quieres vale vale hasta que está bien puesto y ahora ponemos la estrella ahora por la estrella asegúrate que está bien claro bien recto que no está así que si nos parece un poquito feo lo ponemos por abajo primero intenta acoplarlo ahora este entra con mucha fuerza y después lo aprieta un poquito de todo el lado hasta que entra ya está ves bien puesto y ya el trabajo está hecho pues ya está por hoy espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en una próxima hasta luego hasta luego